En 25 años, 43, yo, me veo chavo, yo sé, veo como de unos 18, pero tengo 43. Pero en 25 años de la vaca, de ver este show, se queda como algo de lo más entrañable, de verdad. A ver, gracias. Y esta canción se la quiero dedicar a buen Ricardo y a Fernanda, porque con esta canción se enamoraron. Y esta se llama Cada Momento, de Richie y todo. A ver, gracias. A ver, gracias. Cada Momento Cada día con la cerveza, me voy a ser tonto. Cada día con la corazón, cada asunto, las vidas, más de un poder, más de un mundo. Cada canción, cada beso, cada beso. Ahora sí, con la técnica, ¿está bien? ¡Una vez! ¡No, no, 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 no. ¿Qué pasa? Desde mi casa está bien, desayunado, digo. Es algo que he pensado, pero habrá querido. Para esta gracia me has jugado, pero es de mí. Lo único que me hace es dar y no darme por vencido No importa el malo, no olvido de entrar Solo los sueños de los ojos no van a importar De este que no llevan ganas por un catarro Todo cambiarán ¡Muchas gracias! Gracias a la producción, Triángulo de la Sonora y Valencia ¡Muchas gracias! Nada de nada, cada paso, nada se juzgó En la esperanza de todo el mundo, aquí en su mundo Cada canción, cada beso, cada momento Y otro momento estará en el mundo Cada mirada, cada paso, cada segundo Es la esperanza de todo el mundo, aquí en su mundo Cada canción, cada beso, cada momento Y yo prometo estar aquí ¡Avenido a la obra, corazón! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año a todos! ¡Nos amamos a la obra! ¡Nos vemos en el 2020! ¡Gracias a todos! ¡Abronel! ¡Salud! ¡H SG, ¡H SG! ¿Unos fotitos? No hay pocas Todos levantando las manos para la lámina ¡Arriba las manos para Werezer un asalto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!